25 minutos Dame el móvil A menos 5 Sí, por favor Buenas Buenas tardes Bueno, aquí con el cachondeo Muy buenas tardes Entre broma y broma Sí, ya sé que desde las 5 y 10 de la tarde He dicho hacer un live Pero vosotros no tenéis ni idea de aquí en un momento Me ha dado esos arrebanchas De energéticas, de risa Y bueno, hemos estado entre El tema hacha y todo lo que habéis visto En e-stories, pues bueno, digo No era un momento para arrancar con seriedad Aunque para qué ponerle seriedad A estos momentos, bastante pasamos Digo yo Pero bueno, aquí está Sebas Todos aquellos que preguntáis Oye, Lorena, ¿dónde está Sebas? No he desaparecido, estoy aquí Estamos en obra, por eso Menos por la cámara y más picando fuera Sí, pero una de las cosas Que incluso la gente de verdad Mira cómo habla y lo que dice Ay, con el tema de la obra Oye, que uno va llenciendo Lleva toda la vida esperando este momento ¿Sí? ¿Cómo no vamos a ponernos manos a la obra Justamente nosotros? Decir Por favor Que parece ser Que todo tiene que ser Juzgado, dicho El otro día en un comentario Decía a las personas Que claro, ahora encima Cómo está todo Y encima con obra Pero si sabemos que las obras Vienen siendo un cambio que hay Pues cuando uno está haciendo Justamente un proceso interno Que mínimo que demostrarlo Y sobre todo No siendo esa parte de equipo Sebas, cada día está más joven ¿Sí? Hay que ver Responden bien mis máquinas Con la carga de las células Sí, la verdad es que sí Hola Titi Hola Sergio Titi Pilar Hola a todos Bueno, espero que La verdad que hoy No es como ha empezado Sino como está acabando Porque he comentado las stories Y muchos de los que estaban hoy Justamente mandándote también mensajes Que digo Vamos a hacer un live Justamente rapidito Sí, porque hemos puesto la alarma ¿Eh? Viene siendo que ya Los lives tan largos no pueden ser Gracias Titi Y justamente hemos dicho Que está habiendo un cambio Muy fuerte a nivel energético Por eso Yo principalmente Me he levantado Con mucho dolor de cabeza Entre el tema de la espalda Muchísimos Estáis también sintiendo El dolor de espalda Y todos estos cambios Y tiene que ver Todo este reajuste Por eso Gracias Por eso Tiene que ver Más que nada Ahora Hacer este tipo de trabajo Poner Un poquito más de atención Y sobre todo Hola Amada Amadita Gracias 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 a todos Y sobre todo Gracias por vuestros mensajes Bueno También nos estamos metiendo Un poquito más de prisa Y sobre todo Más Con más ilusión Porque aquí Unos compañeros Que han llegado A ayudarnos Sobre todo También de Romanía Y fijaros Como en la vida Están echando aquí Pues todas las ganas Una de las cosas Que siempre os recomiendo Ya sabéis Cuando hablamos De hacer cambios En la casa Es muy importante Qué tipo de personas Vienen también A colaborar Y ayudar Así que Estos compañeros Que nos hemos encontrado Nos hemos resonado Traen toda la vibra No sabéis Mientras están levantando Pues todo lo que es La parte de adelante Están cantando Están haciendo bromas Por eso El tema del pastelito Digo ama Lo que haces Y justamente Fíjate también Como es recíproco Se respira Pues sobre todo Un buen ambiente Pero bueno Querías comentar tú Algo de la energía No digo por qué Bueno Sobre todo Cuando hay que elegir Que hagan un trabajo En tu casa Hay que elegir Aquellas personas Que vienen con una buena vibra Y qué mejor Que elegir Que una familia Que trabajan entre primos Hermanos Que se ríen Bromean Y empiezan a trabajar Y de repente No sientes esa energía Como te da gana Porque van trabajando Súper rápido Y dejan impregnada La energía de ellos Entonces no paran De bromear De reírse De trabajar O sea Muy a gusto Y eso es Muy importante Al nivel energético Porque cuando se está Haciendo un trabajo Claro Luego se van a Se va a ver Todos los detalles Y cómo han trabajado Y si estaban a gusto Porque al final Todo es Es creación A través de la energía nuestra Entonces Eso es un punto Que quería comentar Muy importante Mira qué bueno Bueno Principalmente No vamos a entrar Vamos a ir directos A lo que representa El tema del live Ay qué bueno Cuántos comentarios bonitos Entre cómo os amáis chicas Entre ti Te amada A todos Eso es la comunidad Eso es una de las cosas Que quería comentar La gente No vamos para el cambio Perdona Muchos estamos en el cambio Tenemos una gran comunidad Donde todas estas pedazos de mujeres ¿No? Todas estas representantes galácticas Todas esas madres cósmicas Pues están ahí Ya lo veis ¿No? Mandándose ese tipo de mensajes Y sobre todo Vuestros mensajes Son muy poderosos Y de verdad Que nos ayudan Todavía A no perdernos En estas soleadas Vamos a ir directamente Porque justamente Ha habido un cambio Ya lo veníamos diciendo El cierre De lo que representó México Fue una volada para muchos Sabéis que siempre comentamos Desde la parte más Más honesta posible Y cercana A lo que también nos sucede A nosotros Porque justamente ¿Qué pasa cuando se hace un cierre? Y sobre todo ¿Qué tipo de movimientos hay? Más que nada Sí Y sobre todo Más que nada Cuando hay una parte Tan crucial Como es Pasar ¿No? A otra Frecuencia Completamente distinta Que es otro estado del ser Donde se adentran Otras conexiones distintas Ahí ya él lo explica Claramente En sus talleres Que representa Esas conexiones neuronales Yo lo explico A un nivel más cuántico Para que Digamos Traer El paquete grande Y luego Él como desglosa Esos puntos Para que se pueda procesar En nuestro cuerpo biológico Pero viene siendo Que cuando hay un cierre Tiene que haber Quedado claro Qué tipo de personajes Ya no pueden entrar Y aquí es cuando Hemos tenido también En nuestro tema personal Pues bueno Nuestras propias pruebas Por eso digo Ahora lo hicimos muy bien Pero hemos tenido pruebas Muy poderosas De ahí a que Con mi Bueno Con toda esta experiencia Todo lo que se ha demostrado Con muchísimos de vosotros Llamas gemelas Almas gemelas Compañeros Conscientes Parejas Conscientes Como lo queramos llamar Hay una forma muy grande De poder explicar Pues todo esto Cómo se va demostrando Cuando somos Mónadas de conciencia De la misma frecuencia Que vienen a trabajar Hacia el mismo objetivo Pues somos Estamos en el punto de mira Entonces hay un Hay un momento crucial Donde Tu maestría Tiene que saber En qué punto se encuentra Entonces Parece ser que Estemos no chinchando A ciertos compañeros O poniendo la vida Patas arriba Entre todos Pero lo único Que está pasando Es Esos los acuerdos Que tenías que Corregir Por eso Lo que comenté En la publicación Tendrás que saber Que sí El amor está Por encima del juego Pero también Tendrás que saber No jugar a ese desafío A trabajar Justamente Contigo mismo A saber que Lo que te está mostrando Era el que tenía Los códigos Para mostrarte Que aquello Había que modificarlo En alguna parte De toda tu existencia Y ahora ¿Qué nos ocurre? Dolor de cabeza Dolor de espalda Mucho más cansancio Se mueven paquetes Muy grandes Desde el cierre de México Hasta todo lo que ha venido entrando Que nos han volado Es decir Hubo unas pruebas muy fuertes Cuando digo Unas pruebas muy fuertes Es que Ya sabemos que somos muy sinceros Eso todo o nada Pero luego Por eso Se crea ese webinar Que ya lo dije El 14 de febrero Para ver Qué tipo de estrategias Y cómo ver Las trampas Porque aquí Va a premiar mucho Una habilidad Que lo comenté Es una guerra No deja de ser Inteligente Y aquí Tú no puedes disimular Si no lo sabes No lo sabes Si te ha faltado Esa trayectoria Tú no puedes Ponerte Y sumarte el tanto Y decir No, no Yo lo sé Porque te vas a delatar Entonces De qué manera Llegas a confianza Esta energía Lo que nos lleva Justamente a ver Qué capacidad De entrega De posicionamiento Y de amor Porque el amor Es el que abre Y abraza Para sentirte Sobre todo seguro Cuando uno se abre El amor Se abre la confianza Y por eso Lo decía Justamente En el post No es que Es que me encuentro mal Y claro Sigo amando Y me dan opciones No No hay muchas formas De entender el amor Por eso Primeramente En qué situación Uno se encuentra En qué momento Nos encontramos Justamente En este periodo Aquí ya no vale Las tintas a medias Cuando muchos Lleváis trabajando Tanto tiempo Ya no deberíais Equivocaros O ya no Ya no se permiten Ciertos errores Porque es como Que ya no avanzáis Estáis pidiendo Realidades más altas ¿No? O continuar Sin entender Vuestro presente Y en este presente Es cuando se tiene que tener Pues claro Lo que se nos va a mostrar Entonces Ese desafío Si no Sebas también puede contar Parte de su batallita Como puede ser Que digamos En ese abrazo Te fundes Todo perfecto Y luego dices Pero quién eres tú ¿No? Y muchos os ha pasado Porque os he leído Todos los mensajes Repito Que no podamos A veces responder No significa Que no leamos Y estáis muchos Pasando lo mismo Por lo tanto Somos muchos Que estamos limpiando El colectivo De tulpas Y egregores De otras intenciones Que no eran Los trabajadores De la luz Por eso Todos los que venimos Con una intención Más elevada Creando esa nueva tulpa Que va a quedar ahí Para ver Quién lo puede estar Conectando Y descargando La nueva información Tenemos que estar ahí Sujetando ¿No? Sujetando Y sobre todo Haciendo que Sea creíble Y sostenible Porque si nos tumban No lo van a conseguir Pero bueno Tienen que tener claro Como dijimos en otros directos Hace ya tiempo Que siempre Cuando se mueve mucha energía Se van a detonar cosas Como versiones nuestras Entonces ¿A qué llegamos? ¿No? Amada ¿Dónde estás? Nos juntamos ¿No? Nos sentamos a la mesa Del debate Con el jurado Y ahí es donde Uno No pone sobre la mesa Que el amor Está por encima de todo Entonces Ahí es donde Uno se tiene que plantear Y decir ¿A qué? ¿A qué versión Tengo que renunciar? ¿No? Para seguir Enfocado en el amor Porque si me sigo enfocando En que me he girado Que Que se me ha caído Todas Todas las opciones Digamos Y me tengo que reinventar Y que Llegamos a un punto De discusión Pues la discusión Es división Entonces Ahí es donde Pues se tiene que poner Todo sobre la mesa Y llegar a entender Que el problema Va conmigo No con la persona Que tengo en el frente Entonces El punto es Que es aquello Que se detona Y como lo debo De anular Renunciar A aquella versión De mí Y mandarla ya Que no se vuelva A detonar Nunca más Entonces Siempre que se mueve Tanta energía Y tenemos Y tenemos Diferentes tipos De modos observadores Pues Como entenderéis Hay mucha envidia También Al nivel de pensamiento También Nos afecta ¿No? Por eso ya no nos exponemos Tanto Y seguimos trabajando Y seguimos siendo felices Nosotros aquí Que como decimos Cuando no tenemos Modos observadores Todo está perfecto Cuando aparecen Modos observadores De fuera Necesitamos Pues se detonan cosas Y necesitamos A Amada Que haga de jurado Nos sentamos En la mesa Del debate Y empiezan Las hostias Hasta que ¿Me entendéis? O sea Si se piensa Que nos vamos a dar Son hostias Realmente Que son directas Que aquí No se escapa nada ¿No? Es como sacar Todas las cartas Encima de la mesa Boca arriba ¿Vale? Y decir Aquí nadie se puede esconder Es como traer Eso lo trabajaremos Es que es un tema Muy complejo Porque Uno pregunta aquí Ahora mismo Pero el amor primero Hacia uno mismo ¿No? Incluso ¿Qué diferencia hay Entre un alma gemela Una llama gemela Parejas conscientes Es que son temas Que se pueden amplificar mucho Pero cuando entendáis El concepto Por eso digo Que qué mejor trabajarlo Porque hay una intención Justamente multidimensional Para que se vaya bajando Esas descargas Que cada uno vibra En la intención Pero como él ha dicho Es que era una tras otra Claro Bueno Los modos observadores Influyen mucho Pero luego piensen Que aunque siendo Ya más gemelas No estamos del todo sanados Entonces nos hacemos De espejo ¿Qué es aquello Que tiene que ver Ella en mí Y yo en ella? Entonces volvemos A que nos sentamos A la mesa de debate Y a lo mejor Pues tenemos días Después de una semana Perfectos Pero dentro de un tiempo Cuando se vuelva A mover energía Se vuelven a detonar cosas Entonces es un trabajo continuo Y al final aquí Pues entender ¿No? Y poner que el amor Está por encima de todo Y que es aquello Que tengo que cambiar en mí Enfocarme Y decir bueno Que es lo más importante Entonces claro A veces nos pasa Cuando estamos juntos Digo esto No puede superar nada Esto Pero cuando uno Se ha distanciado tanto Dice Que yo estoy conmigo mismo Me da igual todo Entonces Cuidado con el error A veces ¿No? De irte hacia el otro extremo Y no entenderlo Porque uno de los trucos Que hay aquí Trampas ¿Vale? Que están metiendo Constantemente De un colectivo Es que evitan Que las llamas Que los compañeros de luz Que vienen a trabajar Masculino o femenino De igual Que vienen a hacer una misión Estén entretenidos Entonces Se tardan más En encontrar su compañero Y los tienen todo el tiempo Ahora me pasa esto Ahora no me entiende Ahora no me comprende Ahora me ha hecho O quiere una expectativa Me decepciona ¿Eh? Pero vamos a ver Primeramente Aclararse Por eso cuando uno Se empieza a trabajar a sí mismo Y dice las cosas claras Que ese es el trabajo De sanación ¿No? Exponerlo todo Saber cómo hablar Desde dónde hablar No qué preparación tienes Hay un trabajo constante Y sobre todo sostenerlo Porque todo el mundo Se piensa que es hablar No, te lo dije No Primero le va a venir La información Y después de la información Tendrá que ver si se acepta Después de todas las versiones Cuando dicen Para las buenas Y para las malas Es que cuando hablamos De amor incondicional Vas a tener que También amar El otro extremo Si uno no acepta El otro extremo No hay un punto medio Entonces Mucha gente Fracasa ¿No? O abandona En el momento Que te está mostrando todo Porque dice No, yo quiero que se muestre la verdad Bueno, pues toma Entonces me voy Porque esto me duele A ver Si te está diciendo Que te muestre la verdad Te la muestra Y te vas No Ahí es cuando Cómo sostienes Y qué realmente representa Y ahí es cuando Empieza la negociación Entonces Ya veréis Cómo se va a trabajar Cómo se va a entender Perfectamente No, porque es como Te cae la ficha Y vais a empezar a comprender Todo lo masculino En vuestra vida Cómo funciona Y todo lo femenino Entonces Cuando empezamos a entender Lo masculino Lo femenino Y cómo vibro Si tengo vidas paralelas Si realmente Si realmente En qué estado Mira, ayer haciendo una sanación A una chica No una guía Pues claro Si Cuidado con las trampas Que justamente lo hablamos Haciendo ciertos apuntes Porque Claro Si te viene Un programa Llamado Arconte Y te dice que realmente Esto Canalizas Y es que esta es tu pareja Y esto va a pasar Y tal Y realmente Te está llevando A una separación Contigo mismo Claro Hay que tener muchísimo cuidado Con los acuerdos Con ciertos pactos Ciertos promesas Y engaños Que si tú no tienes Un conocimiento Que esté por encima De esa jugada Caes en la trampa Porque te hacen Detonar sentimientos Te hacen amplificar Tu velocidad Y eso es lo que pasó Había una velocidad Digo Todo muy bien Digo Pero cómo se ha pasado De un bando a otro Y justamente Haciendo este estudio Que va muy bien Con las guías Porque voy viendo Justamente el patrón Y cada vez Que una persona Va a entrar La bola Que lo hemos estado Mirando esta mañana Justamente Cuando una persona Va a entrar En un salto Hacia esa Esa manifestación De prepulsor De inventor ¿No? De trabajar Hacia la misión Viene la interferencia Y digo Qué curioso Porque también Nos hemos puesto A analizar Nosotros mismos En el momento del año Donde estás mucho Más conectado O trabajas Hacia ese propósito Álmico En el que vienes Y justamente Es cuando viene La interferencia Y ahí hay que tenerlo Claro con uno mismo Que es aquello Que no se permite Avanzar Y la mayoría de casos Porque te falta Información Y si te falta La información Justamente No puedes continuar Porque te faltan Fichas Para la nueva jugada Entonces ahí es cuando ¿Qué es la situación? Bueno, qué fuerte Creo que sé De qué hablas Obvio Si todos sabés De lo que hablamos Es algo muy habitual En lo que está pasando Ahora en este momento Lo que pasa Que las personas Se activan Porque existe un sentimiento Un sentimiento de continuar Un sentimiento De que hay un modo observador Que te ayude a seguir Que hay esa alegría Pero cuando te metes Una expectativa Fuera de este rango Es cuando viene El desánimo Y entrenaje Y ahí es donde cae La frecuencia Y hay que sentarse A la mesa Para debatir otra vez Pero bueno Sobre todo Muy importante Para aquellos Y aquellas que tenéis pareja Olvidaros ¿No? De las expectativas De las parejas tradicionales Ser llamas gemelas No tienen nada que ver Con las relaciones tradicionales No tiene absolutamente Nada que ver Entonces claro Aquí es como Volver a recordar Esa parte Es decir Cada uno Tiene que ser Libre Pero no en ese sentido De me voy por ahí De huérgano Y hago lo que me da la gana Sino Entender la otra persona En qué punto está Y entender que a lo mejor Tú estás en otro punto Y a ver de qué manera Se ayudan mutuamente Para mantener ese equilibrio Estar en un En pareja Y pensar en el amor Incondicional No quiere decir Que 24 horas Al día Vas a sentir Ese amor incondicional Porque habrán cosas Que te van a mover Habrán cosas de la martris Habrán cosas Del campo electromagnético Habrán implantes Habrán ataques Habrán cosas Que lo que hacen Es que te mueven De tu eje Entonces cuando te mueven De tu eje Tú no estás en conexión Con tu mejor versión Y ahí es donde Te las tienes que Solucionar Para volver a tu centro Para que se pueda entender Que de eso voy a Voy a hacer un directo Creo que esa tarde Explicando justamente Enseñando una máquina Cuando tú la pones En alineamiento La energía fluye El patrón se repite Tierra cielo Tierra cielo Pero cuando tú la sacas De su eje Empieza la energía A distorsionarse Pasa lo mismo Con nuestros chakras Cuando no hay alineamiento Y no hay Ese orden Dentro de nuestro cuerpo La energía No fluye Correctamente Entonces ahí es donde La frecuencia vibratoria Empieza a distorsionarse Pasa lo mismo Todos los patrones De lo más pequeño A lo más grande Se repiten Tanto al nivel energético Como a todos los niveles Por eso es importantísimo Entender esa parte Que cuando uno no está bien Observar ¿Por qué no estoy bien? O sea Esa es mi mejor versión ¿Qué es aquello que me mueve? ¿Dónde tengo? ¿Tengo control de mis pensamientos? ¿De mis emociones? ¿Lo que siento es mío? ¿O me lo están metiendo de fuera? Porque eso es importante saber Para poder mantener ese equilibrio Sí Justamente este tema De los implantes Hablamos Esta clase de ferramentales Que siempre lo comento Todos los jueves Hay una clase de ferramentales Este nivel avanzado Luego saldrá el de principiantes Pero es importante Claro Es que A veces nos pasan Cosas cotidianas Porque hay una falta De información muy grande Al nivel que nos están sacudiendo Es como aquella Que se va a meter A vivir Vamos a decir En Inglaterra Y no sabe inglés Es decir Es que va a ser un poco perdido Lo más Lo más sabio Es decir Me pongo un poco a las pilas Empiezo a trabajar el idioma Y no tengo que depender de nadie Para realmente vivir lo básico Pues esto es un lenguaje Completamente distinto Pero es algo que se nos ha ocultado Y eso es un tiempo Que debe uno Realmente trabajarse Porque el otro día Mi hijo me decía Mamá Es que el colegio es una estafa Ya se empieza a dar cuenta 10 años estudiando Para que realmente Acabes trabajando Con mucha suerte Con un sueldo Un determinado Cuando ahora se ve Que hay otra parte distinta Pero se está dando cuenta De ciertos youtubers De ciertas personas Que la vida no es eso Que no Mamá Que no aprendon O sea Que no está O sea Que están ahí realmente Y no hay un avance De valores ¿No? Cuando hablamos aquí Esto no lo dan O cuando Yo he dicho muchas veces Coger los libros Del colegio De vuestros hijos Y mirar realmente O sea Lo que están diciendo Si estamos hablando Ahora mismo De ciertos planetas Mirar lo que están hablando Es decir Pero si luego Todo eso va a tener que ser Un desgaste más ¿No? Porque ¿Cómo contradices La educación? Ya entrando de esa base Estamos muy lejos De que un colectivo Y muchos dicen No, ¿por qué no ayudar A otras personas? Porque tiene que haber La actitud Entonces aquí hay Un papel fundamental Que son los valores Si en tu vida No quieres una actitud Un cambio Da igual la información Que te llegue La información Siempre está en todas partes Y no se aprende Por leer libros Se aprende Por tener la experiencia Y la experiencia Es que te tienes Que adentrar A tener ese compañero Ese compañero Ese guía Ese maestro Tienes que Realmente llevarte Como todos lo hacemos Porque para estar aquí Todos hemos tenido Un aprendizaje Él ha tenido su formación Yo he tenido mi formación Yo he tenido Nuestros entrenamientos Y seguimos teniéndolo Pero claro A estos temas Son cosas Que es muy complejo De entender Porque si no se entiende Justamente La base Que representa Esa palabra Y ese concepto Mucho menos Se va a entender Que implica Una vida cotidiana Por ejemplo Cuando hay larvas astrales Que significan ciertos implantes Cómo se generan los implantes Que lo hablábamos Entonces cuando uno ya empieza A darse cuenta De un patrón De cómo podría detectarse Cómo limpiarlo Claro Eso es algo Que es como ahora mismo Si yo Yo es como plantar Aquella Una plantita Y otra cosa Es saber de agricultura Es que Es un abismo O entender de jardinería Es decir Cuidado Si estamos ahora mismo Mirando las plantas Y todas las plantas No son iguales Y tienen un tratamiento distinto Pues esto pasa igual Y sobre todo También entenderlo ¿No? De qué manera Se puede llevar Pues justamente Mi realidad ¿No? O sea Vuestra realidad Cada uno tiene que entender Que cada realidad Está basada Por una idea Que sujeta a otra Y otra Pero ¿De dónde La estás sujetando? Y ahí empezaría todo Por eso se necesitan ¿No? O se requiere Mejor dicho Nada de necesidad Compañeros que vibren Y que te hagan de catalizador Que es lo que él explica ¿No? Pues justamente Yo he dicho de que El tema de cómo se mueven Ese tipo de bobinas Para recalentar las células Y hacer que vibres En otra frecuencia Distinta Más que nada Para entrar en esa sintonía De comprensión Si las células No se recargan A más velocidad O vosotros No entendéis Un ritmo más rápido Tampoco vais a Encontrar un concepto Que va a una velocidad Distinta A la que os encontráis Ya por ese punto Y aún entendiendo Ciertas cosas ¿No? Ciertos niveles De frecuencias vibratorias Tampoco es posible Sostenerlas Si la red De neuronal No está amplificada Es decir Si Por poner un ejemplo Si tienes una red neuronal Que funciona como un coche Que va a 100 kilómetros Por hora Pasas a una velocidad De 200 Pero tu red neuronal Tus carreteras No están preparadas Entonces de ahí Hay que trabajar Para alterar el cerebro Y llevar a cabo Otras conexiones neuronales Obviamente Que con las máquinas Se puede conseguir Porque las neuronas Lo que hacen Comunica Entre ellas A través de Impulsos De energía Cuando tú le metes Energía a las células Lo que hace el cuerpo Que regula Todos los mecanismos Del cuerpo Porque tiene la energía necesaria Son baterías Repara todo El daño Repara el ADN Y de ahí También las neuronas Comunican a otra velocidad Por eso es importantísimo Hoy en día Hacer cosas diferentes Para que No solo aprender Sino Ir haciendo cosas diferentes Para alterar el cerebro Hacer crecer Esa red de conexiones neuronales Porque Un salto cuántico Lo puedes conseguir Saltar ¿No? Pegar el salto Pero sostenerlo Si no has amplificado La velocidad Del cerebro No podrá sostenerlo Por eso Es importantísimo Tanto como Entender Que Parte No lo sabemos Todo ¿No? Es decir Ella toca partes Que yo no entiendo Y digo Bueno Pues confío Lleva toda esa parte Pero yo toco Partes de máquinas Que para mí Son tan simples Los veo En mi cabeza Tengo un laboratorio Que junto a las piezas Que miras en internet Y dices Esto con esto No Es imposible No hay datos De eso Y yo lo hago Y sale todo perfecto Porque al final Todo Si tú te acoges A un patrón Que se repite Tanto en la naturaleza En la energía En las máquinas Todo se repite Y al igual que nuestro cuerpo El mismo patrón Se repite Entonces todo funciona igual Si yo no tengo energía Podré crear una máquina Que cargue mis células de energía Y si quiero Más potencia Primeramente Tendré que ver Qué tipo de energía Y qué frecuencia vibratoria Tiene esa persona Una vez identifico eso Pues pongo la máquina A esa frecuencia Para que le cargue las células Y eso es como un coche Si quieres que vaya más rápido Le pones un turbo Si quieres que vaya Más rápido aún Se le puedes poner dos turbos Y si quieres todavía más Pues le pones un motor más grande Con dos turbos Y con un mejor combustible Pasa lo mismo con el cuerpo Y con todo Pero es igual que eliminar Por ejemplo O sanar una patología Para que no vuelva a salir Tienes que ir a la raíz De lo que lo provocó Y no está Por eso había un riesgo En muchas personas Al principio Fui yo la primera Que había un rechazo Con las máquinas Porque ya hubieron secuelas Que en otras En otras colonias En otras épocas Abusamos de realmente Acomodarnos Porque la máquina Lo hacía todo Y llegamos a un punto De desconexión Por eso es que Uno se va recargando A medida que va entendiendo La causa también De esa sanación Porque no es que todo Lo haga y me reemplace Porque es como Estar limpiándote Y volver a pisar El mismo barro Entonces eso No sería la solución Correcta Es entender Justamente cuando se hace Todo ese trabajo Y avanzas Es decir Todo lo que se hace En la vida Toda acción Tiene que ir Para sumar Por eso hablamos Justamente cuando uno Pues canaliza O hace cierta formación O se está trabajando O tiene ciertos compañeros Deberían de sumar Igual que la pareja Algunos aguantan Por el que dirán Por los hijos Pero realmente Muchos están Que se están Desgastando Y eso no es un amor sano Eso es una toxicidad Porque te está haciendo Que toda esa parte Te drene O sea No estás sabiendo Elegir bien Cuando hay un compañerismo Y es lo que dice Aquí Pues es una fe Ciega Al decir Ostras Yo sé Porque el primer momento Que lo vi Yo sé Lo que va a bajar De hecho Agradezco Pues estos canalizadores Que vieron Justamente Lo que Lo que vi yo El primer día Que me encontré Seban Yo sé Qué tipo de máquinas Pues pertenece Él O sea De qué está hablando De lo que se descarga Porque su civilización Está mucho más avanzada A nivel tecnológico Y nosotros somos Bueno Eso es lo que hablaremos También en el webinar Qué tipo de razas Se complementan O dan ciertos acuerdos Para llevar a cabo Una misión Por eso Partiría La parte fundamental Que quieren Que la ley del género No esté Sujeta Porque siempre Que interfieran La ley del género Nunca va a estar estable Lo masculino O lo femenino Da igual En la versión Que lo quieras ver Pero siempre Hay como Hay una disputa No hay un enganche No hay un acuerdo Perfecto Que se crea Una nueva mónada Entonces siempre Que se ven mal O siempre que discrepen Nunca va a haber Una fusión Y hacia el mismo objetivo Y ahí empezaría todo Una parte Más importante Empezaría por aquí Pero esta parte Que es lo que hablábamos De qué manera se habla Cómo se habla Y cómo se entrega Desde ese modo observador De dar fe Pues es una forma De entrega Y de valor Porque cuando Muchísimas Versiones No como nosotros Se van destapando Es como Cómo te acuerdas Realmente De lo que nos hizo Estar aquí Entonces Si ya empezamos A partir de la base De que nadie Entra en tu pantalla Si no tiene el código Dirás Vale esto se está poniendo Muy feo Pero es que yo Le dije pasar Entonces tenéis que buscar Realmente el motivo Fundamental Porque Qué es lo que hizo Que estuvieseis ahí Y la otra parte Es que Entender Realmente El mensaje Y por ejemplo Esto Cuando muchos dicen Que son llamas gemelas Realmente Eso que también Se llevará A una larga Pues en entendimiento Y con matices Pero es cuando Empiezas a fusionar Porque no somos iguales O sea Igual, igual Es que Si fuéramos iguales Realmente no habría Esa conexión Porque Yo no podría estar Con algo que ya se ve Que se ve No seguiría Ese crecimiento Pero sí que Es un complemento Aunque estamos completos Que suma Para la misión de vida Entonces Es que juntos Catalizamos más Y tenemos más fuerzas Porque nos vamos Empujando Y nos vamos mostrando Lo que no sé O no recuerdo Me lo recuerda Él Y así viceversa Para poder justamente Crear nuevos Estados de conciencia Y adentrarnos A una nueva colectividad Que es ahí donde vamos ¿No? Entonces vosotros mismos Habréis visto Pues muchos de vosotros Cuando habéis empezado A tener Vuestro compañero Todo hace para subir El yin El yang Claro Entonces Todo hace para La energía masculina Bueno En sí la energía Siempre busca Seguir evolucionando Y cuando uno No evoluciona Ya estaría Justamente estancándose Y me aburro Esto ya lo sé Y te quedas En esa frecuencia Estancada Y en la rueda Del sansara Una y otra vez Una y otra vez Por eso ahora Vienen momentos Muy decisivos Y poderosos Porque en muchos De los que estamos aquí Una de las pruebas Más poderosas A nivel planetarias Se forma En mucho En la maestría Decir Oye Quieres salir ya En lo que ya conoces Entonces tendrás que Pasar por este Por aquí Por aquí Por aquí Pero hasta que uno Lo entienda Es como que Yo tuviera un coche Y ella tuviera un avión Entonces Yo puedo ir por la tierra Pero ella puede volar Pero si nos juntamos Volvemos a crear Un coche volador O un avión Que puede ir por abajo Y por arriba Entonces nos complementamos Y aquí Todos tenemos Habilidades únicas De eso se trata Que cuando trabajamos Todos en conjunto Y cada uno Pone su piececita Al final Se puede dar la vuelta Esa Y se puede crear el cambio Pero nadie es mejor Que nadie Todos somos iguales Ese es el error Aquí nunca puedo decir No, es que Te tienes que enterar De esto No Eso es cuando Muchos Cuando dicen No, ya he despertado Y por eso soy mejor Que tú Ese post que hay Menos mal Que ya desperté Y dejé mi ego atrás Y tal Y ahora soy mejor Que todos vosotros Cuidado con el ego espiritual Entonces aquí siempre Tenemos que estar Pues pendiente De a ver Que se nos muestra De hecho El otro día Tenemos un abrazo Un momento De esos pletóricos De buena mañana Y en ese abrazo De matutino En la cocina Dije Jolines Vamos a registrar Este instante Nene Porque como sabemos Que el nodo armónico Da tantos picos Cuando estemos Porque sabemos Que hay momentos Que vamos a estar En el otro extremo Entonces digo Bueno Vamos a aprovechar Todo este rato Por cuando Estemos en el lado opuesto ¿Por qué? Porque luego Lo que hacemos Hemos aprendido a grabar Entonces que Mira ¿Te acuerdas de este momento? ¿Te acuerdas de esta foto? ¿Te acuerdas? Entonces volver a regresar A que no nos distanciemos tanto Porque eso existió Ese momento existe Entonces ¿Qué es aquello que nos saca Y nos pone desde el otro lado? Y aquí es cuando Hemos estado descubriendo Qué tipo ¿No? De hackeo Una y otra vez Puede suceder Entonces uno se tiene que acostumbrar A decir Que esto no es estable En todo momento Como está en alta mar Hay tormenta, hay sol Pero hay que seguir navegando ¿No? Y lo más importante Que ayer En esta canalización ¿No? Siempre Normalmente cuando Llega el fin de semana Pues hacemos ese trabajo Canalizamos ¿No? Hay un momento Poderoso de silencio ¿Sí? A veces pues Semana sí y no Cuando no están los monos Entonces es un momento Donde podemos Dedicar más A esas sensaciones O a poner Más cartas Sobre la mesa Y es algo que Se nos reveló Justamente cuando Uno va entendiendo Ciertas jugadas Y es un buen compañero De todas las versiones Que haya podido encontrarse En estas líneas del tiempo En todo nuestro bagaje Nunca defraudas A los que quieren colaborar contigo Entonces Nunca hagáis lo que No gustaría que os hicieran Porque ahora por ejemplo Todo el mundo va a recordar Si nos vamos a periferia A cualquier película Hablan del amor El otro Ayer vimos una película Justamente Jungla 3 ¿No? Era muy cortita De la inteligencia artificial Cómo hacer esta militar La mejor Cómo cogían su conciencia Pero había algo único Había una emoción Que estaba distinta No la podían ubicar De donde venía Y era el amor Entonces el amor Es la frecuencia más alta Cuando tú has hecho Acciones de registro Poderosas Nadie se olvida Entonces Pase lo que pase Él le decía Digo Pase lo que pase Hagamos lo que hagamos Digo Si yo te vuelvo a encontrar otra vida O lo que sea Nuestro comedio Vamos a hacer buenas jugadas Entonces Eso es lo que deberéis hacer Con muchos ¿No? Ser buenos jugadores Pero Ser leales Porque no sabes Quien te está viendo detrás Y a lo mejor es una prueba Pero Ser honestos Sobre todo Y estar Estar dispuestos también a fracasar Porque Los dos aquí Llevamos muchas hostias Pero muchísimas Entonces A veces cuando habla la gente Digo No tenéis ni idea Sobre todo lo que ha pasado Seba Digo No tenéis ni idea Entonces nosotros contamos esto Porque no tuvimos tiempo En contar Pues nuestros fracasos O todas las acciones Que nos hemos dado Pero es como que no justo De vamos a ver Ahora no podemos Dar ese ejemplo De decir que Hemos pasado por muchísimo Llanto En vidas atrás Y ahora O mostramos que hay salida Y la gente no puede ver Como un comentario que vino En un chico Dijo Sí Pues si el tema de la espiritualidad Es viajar No Eso El maquillaje caro Eso es viaje Digo Realmente Digo Es que Que lo cree Lo crea Y el que no Pues mucho menos Tendrá tiempo de sentirlo Ahora Como uno se atreve Si realmente Conocieses mis pasos Hubiese visto Que no puedes juzgar Mis logros ¿No? Porque Simplemente Cada uno Tiene lo que se ha trabajado Por eso digo Que esto Es más La demostración De tu ser El poder Que tienes En ti mismo Donde se demuestra En toda tu faceta Completa En todo tu cuerpo Biológico En las amistades En como vibras En como catalizas Y lo que recibes Como amor Entonces Es que dicen Cuando hay envidia Eso es envidia Bueno Pero es que la envidia Yo siempre digo No envidiéis Por favor Porque nos dais más fuerza Cada vez que una envidia Está más lejos De ponerse Él En esa posición Porque mira lo que tiene Entonces tú dices Que no lo tengo Y no lo tienes Bueno Pero no está viendo La otra parte Que hay que sostener Que no Que si Si alguien envidia Es porque yo no sé Si sería capaz De sostener La otra parte Que no ven Eso va a decir Estar en esta posición No es fácil Claro Porque imaginaros La velocidad que vamos De saltos cuánticos Yo ya llevo un poquito más De trabajo con esto Él en otro campo Pero cuando me habla De finanzas Por ejemplo Y de otro tipo De máquinas O sus temas Yo me quedo ahí En estado de shock Entonces es como Vaya paciencia Que tenemos los dos Porque él para entenderme a mí Y yo para entenderla a él Y sobre todo Un consejo Que os puedo dar Para cuando vienen Las hostias fuertes Y estáis en pareja Lo mejor es lo que hicimos ¿No? Ayer Cuando dijimos ¿Cuánto vale ese momento? Es registrar los buenos momentos Pero registrarlos ¿No? Desde la sencillez Es decir ¿Cuánto vale ese momento De tomar una taza Junto con tu pareja Cuando esa frecuencia? Cuando esa frecuencia Se ha disparado Y está en lo más alto Sencilla Los momentos Porque todo es así ¿Eh? Arriba, abajo Hoy nos vemos Nos amamos Mañana igual Ya no nos vemos Y nos odiamos Entonces salirse de esa Y sabiendo que nos sacan De nuestro eje Ese tiempo que necesitamos Para volver al centro Pues esos registros Nos ayudan muchísimo Que justamente Eso es lo que tengo apuntado ¿No? Cómo reconocer Qué registro En qué proceso Te encuentras En qué nivel Se encuentra uno De cuando te has hackeado Y qué repercusiones Vas a tener Y cómo regresar Porque son puntos De frecuencia Que tienes que entender En qué base Te encuentras Para saber Qué te va a venir ¿No? Entonces cuando uno reconoce ¿No? En qué nivel Me he quedado O sea Ahora desde aquí ¿Cómo puedo salir? Eso es una parte importante A reconocer Y sobre todo Ver cómo funcionan Tus programas Entonces Eso es importante Porque es un Es un tema Genérico Son como programas Genéricos Que existen En el inconsciente Sobre todo En qué huella energética Te han dejado Y cómo Cómo reconocer Ciertos patrones Heredados Que eso es importante También Y claro Cuando estamos haciendo Ese trabajo Hace de catalizador Porque uno está entendiendo Justamente El momento De este presente Muchos vais a recordar Incluso Cómo O sea En qué momento estáis Si estáis más en el futuro Si estáis en el pasado Si estáis en una vida contemporánea Justamente cuando En estas La mayoría de situaciones Estáis en otro plano Y no estáis en esta Esto es lo más curioso Muy pocas personas Se encuentran en este presente A pesar que dicen No yo lo siento No estáis en este presente Entonces Si muchos estuvieran En este presente No permitiríais Que otros picasen A la puerta Y eso es un tema También Que se hablará Entonces Si todo eso Se dará en el webinar Pues lo estoy comentando Habrá este nivel Y otro Que en el segundo Entra él Entra en el segundo nivel Porque hablará justamente De las partes ¿No? Más Tirando A lo A lo A lo masculino Me refiero De ciertas Estrategias Que existen Sobre todo Para poder Salir como él ha dicho ¿No? Porque una cosa Es decirlo aquí ¿No? Genérico Y otra cosa Es ver ¿No? Y caerte la ficha Porque ostras Esto me ha pasado Son ejemplos cotidianos Que te va pasando Y sabes reconocerlo Porque el conocimiento Justamente te da el poder Sin ese conocimiento No tienes La acción Porque te falta Cómo hacerlo ¿No? Pero bueno Ya hemos dicho Menos cinco Son y cinco Nos hemos pasado Nene Diez minutos De regalo Sí Y iba a decir otra cosa Pero ahora no me acuerdo Pero bueno Lo más importante Lo que dice Que el estar aquí Tampoco es Estaría fácil Y lo bueno es eso ¿No? De ver cómo reconocemos Estos momentos Y sobre todo Poder aprovecharlo Y bueno A mal tiempo Como digo Buenas a las rebanadas de pan Y a disfrutar De los buenos momentos Sobre todo Y registrarlos bien Sí Pues nada Dicho esto Nosotros nos seguimos abajo Que con muchas ganas De veros El día 30 ¡Ay! Que es importante Sí, por favor Que muchos lo estaban preguntando Vale Cuando me preguntaba Que si hay más Días para poder hacer Bueno Porque yo sé que Como son horas concertadas Aquí ya paso Para los que Vais a venir Pues presencialmente Cuando hacemos un trabajo Tan grande A nivel energético Imaginaros Solo poneros en vosotros Que cada día Alguien picara ¿No? Y tuvieses que hacer algo Es una preparación Ya no todo el día Puedes tomar café O puedes hablar O puedes tener tiempo Pero cuando se hacen Este tipo De días presenciales Se trabaja A nivel multidimensional Se trabaja Los espacios Se hace una apertura Realmente Para que haya Esa limpieza Y sobre todo Para recibir A las personas ¿No? Porque hay más cosas Que se van haciendo Por eso Por la tarde Él podrá Atender Justamente Pues todas Esas personas Que vienen con Algún tipo De preguntas especiales Para hacer algún tipo De diagnóstico Él lo hace Pero para el tema De las máquinas Pero para algún tipo De información Pues mandar un mensaje A Sebas Que me preguntáis mucho A mí Pero meteros en su correo Y sobre todo Mirar Para que os pueda Hacer ese diagnóstico O ese informe Porque no todo el mundo Necesita lo mismo O por Instagram También pueden contactar Pero de todas maneras Haré un directo Donde explicaré Qué es lo que hacen Las máquinas Cómo funcionan Cómo pueden ayudar Nuestro cuerpo El tema de las lecturas De la bioenergía De cada persona El aura Porque hay muchos factores Que pueden influir No sabemos Si no haces una medición Con una máquina Para ver Si en el aura Hay una fisura Hay pérdidas energéticas Qué nivel de frecuencia Vibratoria tiene Qué colores Qué parte tiene Más trabajada El yin El yang Si hay un equilibrio Entonces Chakras fuera De su linaje Todo eso se hacen Se hacen Lecturas Con máquinas Y luego se pasan A las biocargas energéticas Con máquinas cuánticas Que eso acelera Todo el proceso De sanación Para que se entienda Pero ya lo dejaré En un directo Grabado En mi Instagram Y ahí lo podéis ver Decían que se pensaba Que no discutíamos No discutimos Nos sentamos claramente A hablar frente a frente Y decir Vamos a ver Maestro ¿Cómo? No Realmente Hay que sacar las cosas Por eso digo Ser coherente Es una forma De realmente Trabajar toda esa parte Y sí ¿Sabes qué pasa? Que muchos decían Hacen gira y tal Sí, pero con el tema De las máquinas Son muy sensibles Luego le hablará Un poquito O bueno El taller que está por dar ¿No? Lo que Lo que representan Las maquinares con vida ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? Tecnologías con vida Sí, haré un webinar Justamente Porque Hay muchísimas personas Que no entienden Lo que hacen Toda esa tecnología Por ejemplo Nosotros Ya he puesto Una tecnología En el jardín Que lo que hace Es que Se está cargando Todo lo que están Echando en el cielo Entonces tenemos Un cielo De nubes de algodón Es una tecnología Que sí Que está por ahí Pero yo la he mejorado Y amplificado el campo Entonces claro Uno si tiene una casa Y no quiere que le caiga Chemtrial Y todo lo que echa Está Todas esas tecnologías Que se pueden crear Y se pueden utilizar Haré un webinar Justamente De todas esas partes Que Cómo se puede Crear Y cómo se pueden Utilizar Para que Se entiendan No solo las máquinas cuánticas Sino Qué es lo que hacen Las máquinas de lectura De bioenergía Qué es lo que hacen Las máquinas de biocarga Las máquinas que cambian La información De la comida De los De los sitios Las máquinas de blindaje De campos electromagnéticos Que pueden interferir Nuestro cuerpo Y distorsionar Nuestra vibración Y luego Con el tema Del clima Cómo podemos Blindar O proteger Nuestra casa Para que no nos afecte Todo lo que nos están Echando encima Es que Estamos Claro Y muchos Sabéis que Sobre todo Hago los ciertos viajes Por los llamados Y eso lo mando Justamente Por telegram Que representa Pues ir a cada lugar Pero hacer este tipo De trabajos Donde se hacen Son sanaciones grupales Estamos haciendo Como terapia individual A cada persona Porque son No son grupos grandes Es que son personas Pues que realmente Que se pueda trabajar Para cada uno En la información que baja Porque lo vais a ver La diferencia No se van No son grupos Que realmente Se pueda llenar una sala Es aquí Y sobre todo Para que se pueda atender Y por eso Lo estamos haciendo Cada 15 días Porque cada 15 días Hay un grupo Y sobre todo Un grupo por la mañana Y los que ya vienen Y quieren complementar Justamente ese trabajo O los que venís De otra parte Que ya muchos Incluso venís de México Claro Si nosotros Nos ponemos a mirar Que vamos a Madrid Alquilar Y viajar con las máquinas No ¿Por qué? Porque nos damos cuenta Que hay que calibrarla Sobre todo las suyas No se pueden mover Y aquí está la base Entonces Aquí hemos preparado Justamente toda la sala Para que se pueda trabajar Y ya entrar Se vaya sintiendo La energía Se pueda ir Subiendo a ese estado Para poder Llevar a cabo Pues todo un trabajo personal Entonces ya no solo Lo que se va a dar Sino justamente Lo que se va A sentir con uno Para complementar El trabajo En Barcelona Estamos en Barcelona Entonces por eso Cada 30 días Está Pasa que los grupos Son muy chiquititos Son entre 15 18 personas No más Entonces más de 15 personas No se puede Por eso mismo Aquí pueden ver La tecnología Que nosotros hemos puesto Pueden ver prototipos Pueden probar las máquinas Y ver los resultados Y ver los resultados Y la eficacia que dan Por eso comentaba Tiene cara de cansado Dices ¿Qué va? Cansa Ahora empieza la fiesta Por la noche Es cuando mejor se trabaja Ahora son las 7 Nos vamos a poner abajo Porque yo Bueno Estamos encima Haciendo unos detallitos Unas cositas Pero la verdad Que va Nosotros no paramos Nos levantamos a las 6 Y empezamos adentro Una cosa y otra Pues claro Entre la casa Y todo lo que Estamos ahí Ingeniándonos Es que se juntó el hambre Con las ganas de comer Eso sí que es verdad Y sobre todo Con las canalizaciones Nos cuesta más Porque esta semana Ha sido muy potente De apuntar un poco más Y hacer la sanación Nunca os vayáis Sin ducharos A dormir Y sobre todo Sin decretar Y limpiar vuestra energía Nunca No sabes después A qué nivel de frecuencia Te puedes meter A la hora de soñar Dicho esto Un besito Y nos vemos pues el lunes Ya a todos los que vais a venir Besitos Si el tema de las máquinas Es presencial Es que obvio No te puede hacer un diagnóstico Y no te puede mirar el aura Si no vienes aquí Hay que tocar cámaras Y hay que meter bobinas Y cosas Y todo Todo es Estamos hablando De 3 a 4 a 5 máquinas Chao No te puede hacer un diagnóstico No te puede hacer un diagnóstico No te puede hacer un diagnóstico No te puede hacer un diagnóstico